Música Buenas noches televidentes, hoy en nuestro programa Logro de nuestros estudiantes Nos vamos a ver más de actividades que sigan después con nuestros estudiantes A BAYSIGI estudian en Holanda Y también más logro de nuestros estudiantes Ayanan en Holanda Buenas noches, soy de Mentex de Den Haag, señor Ruggia de Jong Ruggia, por persona que encargaan con el apoyo de estudiantes de Den Haag ¿Cómo se trabaja? Se trabaja muy bien, porque tenemos un grupo de grandes grupos Y un grupo que sigue creciendo y un grupo que sigue creciendo Y un grupo que se trabaja muy bien Se trabaja muy bien y llegando a un hotel Y un grupo que se trabaja muy bien Buscando en Canberna o bajando Entonces, hay información que se trabaja muy bien Ayer no estaba en la visión de la GGZ De Delft, ya que no está en la parte de Delft En el pasado no está en Den Haag Los estudiantes, ya, después de la llegada En el mes de la reparación, tienen un grupo que se trabaja muy bien Con el grupo que se trabaja muy bien y este suceso en un hobby grande. En el día de hoy, la escuela habría más, pero yo tengo más hobby con ellos. Ahora tengo que ir a casa, pero no tengo que ir a casa. En realidad tengo mucho tiempo para pensar que no tengo una hora arriba de casa. Pero bueno, no tengo que ir a casa, no tengo que ir a casa, siempre y cuando no tengo falta, no tengo una llamada, no tengo papas o no. Pasó un mes, todas nuestras familias no leo, entonces no tengo falta de nada. Pero yo tengo trabajo, yo tengo que ir a casa, lo tengo que ir a casa, entonces voy a motivar para continuar la enseñanza. Por ejemplo, Ruki, me gustaría que sea muy importante que sea mayor en el caso de la ciudad de Den Haag, que sea con la ayuda, que sea muy bien, que sea muy bien en el programa. Me gustaría también una pregunta que me gustaría que sea más, que sea problemático de la Cámara. En el día de Den Haag, estamos hablando de una introducción con un grupo grande. ¿Cuál es el día de hoy en el próximo mes? Nosotros tenemos un cierto gobierno que trabaja muy bien con nosotros, gracias a Dios, que todavía está trabajando y nos espera por quedar con nosotros. Y aquí, me he comprobado que nosotros tenemos la tarea de ir a la Cámara, para 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 ir a la firma de la Cámara, para ir a la Cámara. Hay estudiantes muy contentos con la Cámara, y hay muchos estudiantes que estaban en contacto con la Cámara, en el momento en que me mandaron a la Cámara, para ir a la Cámara, para ir a la Cámara, para ir a la Cámara y para ir a la Cámara y para ir a la Cámara. Y no estaban en contacto con la Cámara. Entonces, eso es algo muy bueno. Según me he entendido, estaban en contacto con la escuela, y nos espera sobre igual el porque todos los estudiantes recién, como les conocidos no tienen mejor información sobre el contenido de lo que vamos a estudiar y nos sentios a行. Entonces, en realidad desde todas las instituciones como losleros y otras instituciones? Pero el tiempo para carator. Una de las vacíferas비 con él nos retrouvamos con él hacia hacia allá, Ok, ahora quiero decir que hay contenido de la escuela. Entonces, estoy contento con la escuela también, más o menos la mail, pero más alguna mail de algún estudiante, de la escuela. Entonces, tienen intercambios, así que es una buena pasión. ¿Verdad? Mi nombre es Sarvia, soy de Ana Leiden, y estoy estudiando social y jurídico de la escuela. Hola, mi nombre es Laira Casiéco, soy de Ana leiden, y ahora me estudan en criminología. ¿Hasta la escuela de la escuela de La Leiden? ¿Qué te gusta mucho y qué te gusta mucho? La escuela de la escuela es muy útil para mí. De todas las informaciones sobre el minuto es interesante, porque tienes una escuela de la escuela y el dinero un gran. Mi nombre es 18 años. Es muy bueno que los estudiantes que están en el sur, es muy bueno. Hay gente que ayudarte y guiarte con tres cosas como un saludo, así. Hasta ahora, es bastante bueno. ¿Has un poco de tiempo o nada? No, nada nada. Esperamos un poco. ¿Has un sueño? Sí, un poco de trabajo. Un poco de trabajo. Un poco de tiempo. ¿Vale? 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 Sí, un apartamento. Sí, sí. Ok, gracias. ¿Cuándo se te va a la semana? ¿Cuándo se te va a la semana? ¿Cuándo se te va a la semana? Ok, bueno, aquí estamos en tres días de la semana. ¿Vale? 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 escriben en caba contando su diga y dice que se me está estudiando a leyden universidad leyden y nos no hay una chance de visitar a la escuela en de pero nos tiene ese y en el schedule sí entonces ese y también pasa más años y en otra hora, entonces me da echt looking forward to ese y de mostrar a mi experiencia y a mi lec manda saludos para Aruba que él me quiere mandar saludos para mi mamá, mi abuela, mi rumán, tu familia, tu amigo, tu amigo, tu amigo, como la que atrás espero verlos en verlos y me ya esperen aquí tenemos Sigfrid Eeman, un POC de leyden entonces contamos un día de abu y que contamos nos de que nos de enero y qué vas a hacer aquí con nos de enero y ayer nos pasó entero un día de eno ene abean bank para rekening no tiene problemas con el movimiento de nombres ya entonces ya's y nos hacía eneero entero y a que es una Vuelo un IBG leasing y un Giskin nos estábaya me gastoors en Den Haag y IKEA en Delft. Huaco para inscriver en la hogeschool y universitario de Rond. Openstaan de zaken también de orden regla. Y ahora, ya bien, nos estábierta en nos estábierta en nos estábierta con un diner. Ok, gracias, está siendo bueno. Aquí nos está en Jander López. En Aruba, vos conocéis un integrante de privé y también nos estábierta en nos estábierta en el que estábierta en el Hacienda que se manda a Den Haag. Bueno, ya no nos estábierta. Nos estábierta en Den Haag, este es un hotel. Entonces, en este día después nos estábierta en... ¿Cómo estábierta? Nos estábierta, nos estábierta en lezando en Aruba. Ah, sí, verdad, nos estábierta en Aruba. Nos estábierta en Aruba. Nos estábierta en Jabbiana, entonces nos estábierta en Jabbiana también, gracias a Dios. Ah, entonces después, ya sé, nos estábierta en Ikea también. Luchamos. Bueno, bueno. ¿Cuál es el trabajo de la gente que estábierta en Jabbiana? ¿Cuál es el trabajo de la gente que estábierta en Jabbiana? Bueno, eso ha sido un tremendo trabajo. Entonces, ya, es muy bueno. Nos estábierta en Jabbiana, y es muy bueno para ellos. Entonces, pues, está bien. ¿Y por qué manda saludos ahí para gente de Aruba? ¿Por qué manda saludos para mi mayor, mi román, mi tantan, mi huelan, mi omanan, todos los gente de Aruba que me conocen? Peace. Peace. ¡Gracias!